Hola Colombia, 29 de mayo del 2015, hoy estamos aquí en la playa Ocean Drive en Miami, Florida y bueno, hoy vamos a hacer mucha fotografía en esta zona, así que a empezar el día con toda la actitud y toda la energía My Last Day in USA ¡Suscríbete al canal! Aquí vamos para el viaje, la playa sola, la playa limpia, y bueno, empiezan las actividades de aqui, ya están intentando voleibol, y aquí vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!